Hola amor, hola bebé, ¿cómo estás? Bien, súper cansado, ay se le nota no mi amor, entonces te voy a dejar para que duermas y sueñes conmigo, ¿ok? Sí mi amor, te amo mucho, bye Hola mi gente, yo soy DJ Ace y bueno, hoy tenemos un parcero, pero re parcero, te amo hijo Casi, le cae una calza, casi Diga, ya no te amo No, yo te amo, yo te amo hijo Gracias parcero, ¿cómo va todo? Parcero, muy bien, gracias a Dios, con muchos proyectos en este momento, pues todavía en lo del reality show en cuatro elementos, muy contento de una experiencia tan bonita Después de ahí, pues tengo pensado ya después de criarme pues tanto tiempo en Estados Unidos, tengo pensado venir acá a Colombia a trabajar en unos cuantos proyectos y con el show mío, con el stand up camera y entonces vamos con todo Venga hermano, y usted en cuatro elementos, ¿qué güey? ¿A qué ver? ¿Cómo ve la verdad? Atrasito, uy eso parcero Con decirle que me ha tocado comer hasta rata me ha tocado comer a mí ¿Y qué tal, chimba? Eh, sabe como a pollo Oye marica, yo la vez pasada lo vi por ahí comentando también cosas de por ahí que la bolsa valores Parcero, lo que pasa es que uno se tiene que meter en todo ya, uno tiene que hacer plata con donde sea, entonces ya ahorita en este momento estoy trabajando por ahí unas cositas buenas y nuevas Porque es que la gente piensa pues que la gente piensa pues que uno viene nada más de redes, no, pero uno tiene tragos aparte Marica, usted está en Estados Unidos, ¿cuánto uno en Estados Unidos? Ese milagro de tenerlo acá en Bogotá, güey, venga, 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 no, sí, si es real, güey, ¿qué hace acá en Bogotá, güey, cuente? Bueno, mucha gente no sabe porque yo soy muy paisa, pero yo nací en Medellín y me crié en Estados Unidos, yo soy de Nueva York Y solamente que pues uno no se puede olvidar de dónde viene y más que mi papá que es bien paisa, bien montañero, ¿cómo no va a pegar el acento de ese hombre? Pero usted marica me dice, es que yo crecí en Estados Unidos, hombre, no, rea, arepa Y es que nadie me cree, hasta en Estados Unidos me decían, es que ¿y cuándo llegó de Colombia? Y yo, yo vivo acá Pero eso es lo bueno de tener siempre el acento y Colombia presente en el corazón, mire ¿Y qué proyectos se vienen ahorita? Bueno, estoy trabajando ahí, estamos prefabricando una película, estoy escribiendo bastantes series ahorita, he vendido tres, pero ya yo dije no, ya quiero hacer mi serie y actuarla y dirigirla y todo Entonces, ya voy con esa, he escrito por ahí ya tres series ahora y esperando el momento exacto, apenas ya terminen las giras que tengo que hacer para comenzar a dar ¿Y dónde son las giras? ¿En Bogotá, en Colombia o solo Estados Unidos? Porque hermano, usted nos tiene olvidado, las cosas como son No, 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 es que lo último siempre es lo mejor Entonces, yo ahorita tengo dos shows en Costa Rica, ahorita este mes de marzo, tengo un show en abril en Ecuador Estoy esperando, por ahí me llamaron de Argentina para unas cuantas fechas Pero yo dije, si yo quiero llegar a Colombia, quiero hacer la gira, solamente enfocarme en Colombia y no tener que salir Entonces, apenas ya termine con eso, yo me voy a poner a hacer la gira acá porque no veo la hora y es que Colombia es una chimba No, no, solo eso, güey, yo veo en cualquier lado y no, Alexander, Alex, te amo hijo, tal, tal Pero hermano, usted por allá, en otro país, güey, uno dice, a María Arepa, o me gonorrea A María, una arepa americana, mamaría, mamaría, no, pero sí, ya por eso decidí Yo dije, no, después de Reto Cuatro Elementos, me voy para Colombia ¿Y qué tal ese reality? ¿Qué es lo más hijo de puta que usted diga, parce? No, weón. Oye, pues yo te digo una cosa, las mujeres me han dejado con la boca abierta, porque han mostrado mucha berraquera. Porque están buenas. Ah, bueno, wey, la berraquera. No, no, una berraquera brava. Pero desde que le han tocado, pues, que comer rata, que comer culera, pues, parce, las lesiones que han tenido han sido bravas. Y son más fuertes que los hombres. O sea, chillas menos, hasta ahí, ah, tengo esa roya, no me sirve, hágale. Y lo van a decir, ay, madre, qué joder. Bueno, ¿usted es uno de esos? No, yo le he visto que usted estaba... No, madre, tengo gripa, güey, ya estaba colocando yo en Instagram que me moría, güey, que necesitaba unas plaquetas y todo. Imaginen, uno, como es de exagerado, güey. Parce, es un placer tenerlo en punto firme Music. Y sobre todo, hermano, que no olvide la sencillez y que siga acá en Colombia, hermano, usted, ¿cómo no se olvida por allá? No, 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 jamás, jamás. Mi tierra es mi tierra y yo amo Colombia. Mi ticharrita. No, le decía que lo que ya estaba haciendo allá en Estados Unidos, lo que estaba haciendo era terminando de cambiar ese nombre de Colombia porque el nombre de Colombia es hermoso, nada, es algo, nada, es que, ah, que siempre, que pasa. Nada, nada, nosotros somos gente berraca, gente echada para adelante, gente juiciosa, artistas. Aquí se está explotando todo lo mejor de Colombia, entonces hay que venir acá para explotarlo más. Ya lo saben, sigan conectados en punto firme y con... Alex, te amo, hijo. ¡Ah, la mejor es! ¡Punto firme! ¡Ah! ¿Eh, cómo están, mi gente? Yo soy Alexander Ospina, te amo, hijo, te ve y yo estoy con los firmes, así que un saludo muy grande para Punto Firme. Ya saben, la buena firmitas. ¡Mierda! Gracias.